A medida que las guerras evolucionan, el hombre cada día busca formas de fortalecer su armamento. Por ello, se han creado los llamados aviones del juicio final. Atrapados en el tiempo. Las grandes naciones por años se han preparado para el momento donde una guerra inmensa llegue a sus puertas, significando la creación de un medio capaz de recibir el impacto de ciertas bombas y transportar bombas a tierras enemigas. Con ello en mente, los países están adquiriendo poco a poco aviones apocalípticos, los cuales son conocidos por sus diversos atributos como su gran resistencia y defensa. Estos aviones son considerados los más seguros del planeta, por lo que solo las potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, China, entre otras, poseen un armamento como este. Los aviones del juicio final de igual forma son conocidos como un puesto de mando aerotransportado. Debido a que son diseñados exclusivamente para librar guerras desde el cielo y fungir como un centro de mando y control para presidentes, secretarios, regentes y altos mandos militares de sus países. Los aviones han sido denominados como verdaderas máquinas de guerra, ya que poseen una alta gama de defensa, como el Boeing E-4B de los Estados Unidos. El Boeing E-4B contiene un sistema antimisiles capaz de interceptar los proyectiles con un rayo láser, con una gran resistencia, permitiéndole operar en condiciones extremas como pulsos electromagnéticos. Este tipo de aviones se encuentran blindados y equipados con un sistema de supervivencia. Su instrumento de vuelo es un analógico tradicional, lo que le permite navegar evitando ciberataques. En cuanto a su sistema de ataque, es capaz de controlar mediante control remoto misiles balísticos intercontinentales y transformar de forma segura bombas nucleares. En su interior cuenta con seis áreas funcionales, un área de mando, una sala de conferencias, una de reuniones, un área de trabajo y operación y un área de descanso con capacidad de 111 personas, todo por el precio de 200 millones de dólares. Este avión es una versión militarizada del Boeing 747-200, el cual es un avión cuatrimotor con una duración en el aire de alrededor de 35 horas. Actualmente es de conocimiento público que Estados Unidos no solo tiene en su poder un avión apocalíptico, sino que posee otros tres. El Boeing E4 Advanced Airborne Command Plus, o conocido también como Nightwatch, el avión E6 Mercury y el Locked Head C-130 Hércules. Al otro lado del mundo, en Rusia, el país cuenta con el Il-Yushin 1180, Il-Yushin 1182 y Il-96-300. Con un tamaño de 59.54 metros de longitud y con una envergadura de 48.06 metros, sin ventanas al exterior a excepción de la cabina, y con la defensa necesaria para resistir explosiones y pulsos electromagnéticos, este primer modelo se encuentra diseñado para afrontar una guerra nuclear. Tiene una velocidad crucero de 850 kilómetros por hora y un alcance de 4.000 kilómetros. Su cúpula dorsal alberga sistemas avanzados de comunicación vía satelital. Posee un peso en vacío de 120.000 kilogramos y un peso cargado de 220.000 kilogramos. El continente asiático cuenta con el bombardero furtivo Shan H-20. Sin embargo, aunque es su armamento aéreo mejor capacitado, diseñado para lanzar bombas nucleares y activar la invisibilidad, no es un peligro para las demás potencias, pues su diseño está basado en el bombardero estadounidense B-2 Spirit. La información sobre este avión bautizado como Tormenta se dio a conocer gracias a las maquetas difundidas por un canal anónimo. Su diseño a cargo de Xi'an Aircraft Industrial Corporation es casi idéntico al B-2 Spirit, llevando dos estabilizadores de cola y cubierto con un material gris absorbente al radar. Posee una capacidad de carga útil de 45 toneladas y alcance probable de 12.000 kilómetros con una amplia capacidad de cargar desde municiones convencionales a misiles nucleares, misiles de crucero y misiles hipersónicos. Los países de Medio Oriente como Israel también cuentan con dicho armamento. Este país cuenta con el llamado Ales C-Sion, el cual es un Boeing 767-338 modificado para servir como centro de mando. Equipado con tecnología vanguardista, el avión permite y garantiza su funcionamiento en óptimas condiciones en cualquier situación y, como los anteriores mencionados, cuenta con una alta resistencia a ataques nucleares y pulsos electromagnéticos. Ales C-Sion es capaz de reabastecer en el aire y solo necesitan descender para mantener el motor lubricado semanalmente, garantizando su disponibilidad en cualquier momento. Este avión fue comprado en 2016 de segunda mano, ya que se usaba como avión comercial para las aerolíneas Cantas y Australian Airlines, por lo que cuenta con un despegue rápido. Sus modificaciones costaron alrededor de 145 millones de euros. Si bien estos aviones no son un secreto, rara vez salen a tema, por lo que se especula que otras potencias mundiales ya cuenten o se encuentren en desarrollo de sus propios aviones apocalípticos. Para librar las posibles guerras venideras. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo ... ... ...